No he visto al jefe meterse tanta caña desde la instrucción. Él está bien, Fred. Tener tantas misiones sin parar no está bien. Cierra 117 a Infinity. El equipo azul ha localizado Arjen Moon. Señales de actividad hostil. Pero sigue allí. Recibido 117. Eliminad a los enemigos. Asegurad Arjen Moon. Desplegaos cuando estéis. Afirmativo, Infinity. 117 fuera. Aquí tienes. Gracias, querido. ¿Todos listos? Afirmativo. ¿Todo bien? Equipo azul. Pa' por ello. Los hongueis se resisten. Tira los hongueis por la escoteca. No. CC por Antarctica Films Argentina